Si no aprenderás nadie, ¿no? Ah, ok. So, andábamos hablando de los cinco párrafos. Introducción. Y ahora estamos en el cuerpo del ensayo. Ok. So, ¿qué es el cuerpo del ensayo? Y van a aprenderlo más cuando miren, porque vamos a cubrir un ejemplo del ensayo ahorita. Vamos a cubrir un ejemplo. Vamos a cubrir cómo se escribió. Y van a mirar qué tan simple es. Ok. So, por ahorita, en lo que les están explicando esto, chance no les están haciendo tanto sense, no les han dado tanto sentido. Pero cuando lo miren en acción van a decir, ahí está. Ok. Ahí está lo que me habla. So, el cuerpo del ensayo, el cuerpo del ensayo, ¿de qué se trata? Es construido en tres diferentes puntos. El cuerpo del ensayo es construido en tres diferentes puntos que apoyan el tema. Muy importante. Muy importante. Cuando empiecemos a escribir ensayos, yo voy a... Esta es la parte que es típicamente más difícil para estudiantes. Es porque sí es fácil escoger un punto, pero a veces el estudiante se acaba de palabras de decir de ese punto. Siempre les doy el ejemplo de el ensayo que... Y vamos a ver un ensayo, o no va a ser ese, pero podemos escribir un ensayo juntos sobre mantenerse físicamente en forma, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de tres puntos que apoyan mantenerte físicamente en forma. Y siempre les digo que un estudiante, si en un párrafo me va a hablar de mantenerte físicamente en forma entre cocinar, cocinando comidas sanas, ese párrafo se va a quedar hablándome de cocinar comidas sanas. Y voy a hablar más de esto más tarde, pero no debes de estar brincándote. Dentro, vamos a decir, el párrafo número dos va a ser cocinar comidas sanas. No debes de estar brincando que, ok, en ese mismo párrafo me dices, cocínate una comida sana y luego vete a caminar unos 15 minutos. Y luego vete a jugar un deporte con uno de tus niños. Empiezas a hablarme de diferentes cosas dentro del mismo párrafo. Cocinar comidas sanas y irme a caminar por 15 minutos no es la misma cosa. Ok. So, vamos a aprender sobre el cuerpo del párrafo y cómo mantener las ideas en orden. Ok. Vamos a escribir eso como una nota. Ok. En un ensayo todas nuestras ideas tienen una orden. En un ensayo todas nuestras ideas tienen una orden. Por último, vamos a hablar de la conclusión. Por último, vamos a hablar de la conclusión. Una manera incorrecta de pensar la conclusión es que es otra forma de introducción. Sí tiene partes que son similares a una introducción, pero una conclusión pero una conclusión no tiene el mismo propósito que una introducción. Una introducción te introduce al tema, una conclusión Una conclusión. Resume Resume Los puntos importantes del ensayo Resume los puntos importantes del ensayo A mí me gusta más atribuir una conclusión a un resumen Summary se dice en inglés. Un summary Ok. Pero no nomás hace esa la conclusión, no nomás resume los puntos importantes de un ensayo. La conclusión también tiene algo llamado La llamada a acción Es la manera de terminar un ensayo And in English Call to action Call to action Call to action Call to action Introducción Cuerpo, cuerpo, cuerpo Conclusión 5 párrafos Cada párrafo 5 a 7 oraciones Y sobre esto vamos a mirarlo Va a ser Les digo Todo esto lo que andamos aprendiendo ahorita va a tener más sentido cuando miremos un ejemplo de un ensayo Cuando miremos cómo se han escribido un ensayo Pero por ahorita preguntas sobre lo que está aquí y lo que les acabo de explicar María termino con una pregunta Sí donde dice resumen los puntos importantes del ensayo dice la llamada acción es como otra forma de terminar la conclusión o bajo un campo Buen 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 Son como dos partes dentro de la de la conclusión La conclusión primero va a empezar Muy buena pregunta La La conclusión primero va a resumir todas las partes importantes de un ensayo Y luego la parte dos es la llamada acción La primera parte de la conclusión es resumir todos los puntos importantes del ensayo Y la segunda parte de la conclusión es la llamada acción ¿Qué es el fin? La llamada acción va a ser el fin Ajá So puedes poner aquí llamada acción equals el fin Es la llamada acción y equals el fin Buen pregunta ¿Una otra pregunta? Rocio ¿Nos puede dar un ejemplo? Bien Vamos a Oh un ejemplo rápido Ok Un ejemplo rápido Ok Vamos a decir que escribo un ensayo de mantenerte físicamente en forma Y entonces ya hablé de mi ensayo Ya hice la introducción Ya hice el cuerpo Ya hice el resumen Y ya llegué a la llamada acción La llamada acción va a ser mi última oración o pueden ser más de una oración puede ser dos Ya una llamada acción de tres o más es muy largo Una llamada acción es algo de una oración o dos oraciones So una llamada acción que yo recomendaría para un ensayo de mantenerte físicamente en forma con la conciencia que yo ando escribiendo este ensayo para una audiencia que chance no han tomado consideración de empezar el cambio a tratar de cambiar su vida a mantenerse físicamente en forma con esa conciencia yo diría algo como esto para la llamada acción ahora que sabes los beneficios de mantenerte físicamente en forma trata de empezar a caminar unos 15 minutos al día ese va a ser tu principio de la gran calle que vas a tomar para mantenerte físicamente en forma o sea la llamada acción es una acción que yo quiero que tú hagas leíste mi ensayo leíste todos mis beneficios y la llamada acción es una acción que yo quiero que tú hagas y no te voy a decir algo intenso en la llamada acción porque si es un ensayo para los que andan empezando a interesarse en la idea de mantenerse físicamente en forma no no a decirte ahora que sabes los beneficios corre al gimnasio dos horas al día comes puras ensaladas y corres unas cinco millas cada semana ok come on eso sería híjole terminarías mi ensayo dirías pues que está loco verdad eso es imposible no ya no más de pensar en ese sistema ya 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 no quiero hacer eso no una llamada acción va a quedar con el tema del ensayo y les voy a enseñar como en un ensayo como de esos no somos expertos en mantenernos físicamente en forma vamos a hablar de lo que hemos oído yo les voy a enseñar a utilizar la información que ya saben poca si es en un tema que nunca han oído y yo les voy a enseñar a construir un ensayo bajo no más lo poquito que ya saben van a mirar van a mirar que ustedes van a poder tomar cualquier tema y poder construir un ensayo bajo cualquier tema que yo les presente que les voy a dar un tema de los beneficios de ir al colegio les voy a dar un tema de los beneficios de aprender un segundo lenguaje ok todo eso vamos a poder construir un ensayo cuando ustedes miren el sistema van a decir wow esto imposible yo me andaba quebrando la cabeza y esto es un ensayo es tan fácil buenas preguntas las preguntas nos ayudan a mantener el pensamiento interaccionar alguna otra pregunta Yesenia veo una pregunta ok so number one la la número uno es instrucción que viene siendo la idea right ok and then number two and three and four is gather information ok just make a chance ah good so so number one yes number one es introduciendo ese tema number two three four es estableciendo puntos para apoyar el tema y la conclusión va a resumir los puntos importantes y presentar la llamada a acción ok so si no hay preguntas de esto este es la estructura de un ensayo voy a llamar esta parte del video la estructura de un ensayo para que me acuerden y ahora nos vamos a brincar en un sistema llamado pies un sistema llamado pies que en español se traduce a pies pero es pie lo vamos a mencionar en inglés como debe de ser ok ok